¿Cómo están ustedes? Esta semana quiero traer a su casa una entrevista con una de las autoridades nuevas en uno de esos puntos que a todo el mundo le interesa. Tiene hijos, tiene sobrinos, tiene nietos o es estudiante en el Ministerio de Educación. Para mí es un gusto traer a su casa a Nicolás Cataldo Astorga, nuevo subsecretario de Educación, profesor de Historia de la Universidad del Paraíso, ex alumno de la Escuela 21 de Mayo, porteño y comunista y es el nuevo subsecretario de Educación. Nicolás, ¿cómo está usted? Bien, ¿y usted, Rodrigo? ¿Cómo ha leído? ¿Todo bien? ¿Me equivoqué en algo o no? Omitió, omitió que soy del Wander y que me estudié en el Eduardo Lavarra también. Sí, pero además dicen que es del Santiago Moni, decían, ¿no? Es que tengo una doble militancia, porque mi papá se separó de mi mamá cuando yo era chico. Entonces, él se fue a vivir a Maipú. Ya. Y ahí me llevaba a ver al Morning, que le quedaba al ladito, porque él es guanderino de toda la vida. Después, en mi adolescencia, con mis compañeros del barrio, yo soy del Cerro Esperanza, entonces ahí teníamos los Esperanzers y íbamos a ver al Wander al estadio. Entonces, finalmente... Pero hay más estonianos que guanderinos en Esperanza. En Esperanza no, los de Everton son los que están ahí abajo, en el Orompeyo. En el Orompeyo. Pero los que vivimos allá en Víctor Pibé, en Víctor de Mayo para arriba, somos del Wander. Chilenitos, San Pedro, somos del Wander. Bueno, qué bueno que no se le olvide, subsecretario, la región. Los tiempos son cortos, quiero echarle derecho al hueso. Uno de los temas que preocupan a la región es el tema de este nuevo servicio de educación en aquellas provincias donde no ha partido aún y el funcionamiento actual. Quiero referirme principalmente a lo que reclaman profesores, colegas suyos, en relación a la ineficiencia del servicio en el pago de su sueldo y en el funcionamiento en algunas comunas como Valparaíso. La pregunta es, ¿cómo se ve esto por ustedes al asumir? Segundo, ¿qué va a pasar con lo que están pidiendo los alcaldes de Marga Marga y quieren aplazar el inicio del sistema? Mire, la política de no educación pública que queda consagrada con la ley 21.040 es una política que es muy anhelada por el gremio de los profesores y profesoras y en general por todo el mundo social por la educación. Si uno mira la situación que se generó con la municipalización, es bien dramática la realidad que vive en muchas comunas. Yo vengo justamente de una comuna en Santiago que es Cerro Navia, que aún habiendo traspasado la escuela al servicio local de Barranca, la antigua Barrancas, aún persiste una deuda municipal que asciende casi a los 15.000 millones de pesos. Un municipio que tiene un presupuesto anual de 19.000 millones. Es decir, prácticamente tendría que cerrar las puertas por fuera durante un año completo para poder sanear la deuda educativa, y que tiene que ver principalmente con pago de previsión, pago de salario, salud, en fin. Entonces, y esto uno lo puede multiplicar por muchos otros casos a nivel nacional. Hay situaciones bien dramáticas como San Fernando y la misma situación de Valparaíso, que son situaciones bien de arrastre. Entonces, lo primero es que nosotros como gobierno tenemos la convicción de que hay que continuar con la instalación de los servicios locales, pero esto no puede ser de cualquier forma y a cualquier costo. Esto tiene que tener un momento de revisión. Nosotros estamos preparando con el ministro Marco Antonio Ávila justamente un proyecto de ley que debería permitirnos mejorar los aspectos del proceso de instalación de los servicios locales y del funcionamiento de los mismos, y al mismo tiempo pensar una transición distinta. Hoy día la comisión que evalúa la nueva educación pública mantuvo el año 2025 como el momento en que termina que terminar el traspaso, lo que significa que vamos a tener una carga de instalación de servicios locales muy elevada y no es razonable pensar en esos tiempos. Por eso es que estamos evaluando hoy día con el Ministerio de Educación, con el ministro, cuál es esa transición más razonable. Yo me aventuraría hoy día a decir una fecha, un plazo fatal, pero estamos pensando en que mínimo tiene que aumentar en dos o tres años el proceso de instalación, lo que significa revisar todo el proceso de traspaso de la escuela y obviamente eso implica también mirar en un mapa. Ayer tuvimos una conversación muy interesante con el Centro de Estudios Públicos de la Universidad Católica respecto a cómo analizamos la complejidad de la instalación de distintos territorios para poder tomar buenas decisiones técnicas. Ok, a ver, permítame interrumpirlo. Es que sucede que las situaciones son distintas. Indudablemente si usted me toma a las corporaciones municipales de Viña del Mar y Valparaíso, los déficits... Pero usted toma una corporación municipal como Villa Alemana o un servicio municipal sin corporación como el de Limache, eficiente, eficiente al máximo. Cuando hubo el traspaso en Villa Alemana, entregaron con estructuras nuevas, cosas en construcción y 6 mil millones en cajas. Quilpue igual. No, perdón, no. Quilpue no, Limache igual. Entonces, no hay una visión del Ministerio. A estos que están funcionando bien, esperemos un poco y metamos todos los recursos y las platas en los que están funcionando mal. Es justamente lo que le estaba diciendo recién. Cuando hablábamos con el Centro de Estudios Públicos, justamente lo que ellos han trabajado, y que nosotros queremos tomarlo con mucha fuerza, es precisamente un mapa de cuáles son los elementos críticos de un traspaso para poder priorizar en el traspaso aquellos que son más complejos en primer lugar y dejar los que están en mejores condiciones para un proceso más posterior. Pero, ojo, la Ley 21.040 establece un artículo específico la posibilidad de que los municipios soliciten también al Ministerio la autorización para permanecer durante lo que quede de traspaso con el servicio educativo en sus manos, ¿no? Esto es una facultad que ya tiene la ley. Eso quiero decirlo con mucha fuerza, ¿no? Porque aquí queda la impresión de que estamos obligando a todo y no, la ley misma establece la posibilidad que un sostenedor diga, ¿saben qué? Yo quiero esperar hasta el final. Y eso es posible el día. Ok. Ahora, se cumplen los requisitos para que eso ocurra, ¿no? Ok. Cambiemos de tema, damos un tema que ha causado mucha polémica en el último tiempo que ustedes acaban de decir que va a haber de cuarto a quinto año que no va a haber SIMS de nuevo. Digamos que inclusive un anuncio que hizo directamente el Ministerio. Y de una u otra manera, el SIMS sirve para varias cosas. O sea, sirve en primer lugar para determinar las desigualdades provenientes del tipo de educación, de la educación particular pagada o subvencionada y la pública. También para ver las diferencias que hay en la igualdad de género o las diferencias. Es decir, varias diferencias que se pueden detectar ahí y como instrumentos interesantes. Entonces, la pregunta es por qué quieren eliminarlo o prorrogarlo o se pretende cambiarlo por otro. Sí, mira. Lo primero es que el SIMS se viene diciendo hace mucho tiempo las mismas cosas, ¿no? Y no obstante, el sistema no ha cambiado. Entonces, la pregunta que uno tiene que hacer es cuál es la utilidad de hacer un proceso de evaluación reiterativo que la evidencia que genera es más o menos la misma consistentemente sin que esto se traduzca en acciones de política pública de mejoramiento para que esas brechas se resuelvan, ¿no? O sea, corten, se achiquen. Pero eso es lo que tenemos sobre el espejo como eliminar el espejo para sentirse flaco. O sea, la gracia del espejo es decir si le estás flaco, estás gordo. No, 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 pero esto no es un espejo. Esto es la política educativa. Creo que ahí tenemos una responsabilidad distinta y eso implica que ya después de hartas décadas de aplicación de evaluaciones en el sistema, a lo menos uno tiene que esperar resultados o cambios distintos. O sea, si hacemos lo mismo siempre, lo más probable es que no cambie nada. Ahora, dicho eso, hay una evaluación distinta en este caso. Hay un cambio paradigma que estamos tratando de impulsar desde el gobierno que tiene que ver con trasladar mayor capacidad y confianza a la escuela. La verdad es que el CIMSE podría indicar lo mismo si es que eso es un instrumento sensal, o sea, no sensal, más bien un instrumento de carácter muestral que nos indique justamente controlando por factores socioeconómicos, por tipo de dependencia, tener una muestra que nos permita más o menos arribar a las mismas conclusiones con las que uno llega hoy día en el CIMSE. ¿Cuál es la gran cosa que pasa con el CIMSE hoy día con el sistema de medición tal cual es hoy día? Y cuando digo tal cual es, me refiero a que sea un instrumento con características sensales, es decir, para todos y todas, y segundo, con consecuencias para la escuela. La gran cosa de esto es que ordenamos las escuelas y establecemos las escuelas que son buenas, las malas, las más o menos, y eso solo provoca un daño en las comunidades porque no se traduce necesariamente en un mejoramiento del sistema. Y esto es lo que nosotros queremos justamente atacar. Creemos que además, después de dos años de pandemia, lo peor que puede ocurrir en la escuela es que volvamos a la lógica de la evaluación y la sobrepresión, de la estandarización, porque no estamos en una situación normal. O sea, estamos enfrentando justamente una alza de la violencia escolar, de problemas de acoso, de convivencia muy graves, además de todo lo que tiene que ver con lo socioemocional y con la salud mental de las comunidades educativas, no solamente de los estudiantes. Subsecretario, pero es que esto es como matar al mensajero, porque en el fondo, el problema es que el mensaje es real y los gobiernos han sido ineptos en recibir el mensaje solucional. El problema es fundamentalmente cómo hacer que este gobierno, su gobierno, el gobierno de Chile, de Gabriel Boric, mejore una cosa que se la está diciendo un instrumento que usted justamente está demostrando, y que además tiene que ver además con la forma como se desarrolló el sistema educativo en los últimos dos años, y la pandemia es una cosa que indudablemente destruyó todo. Así es. Y por eso es que creemos que no es sensato pensar hoy día después de esos dos años, volviendo recién, empezar nuevamente con los ciclos evaluativos infinitos. Nosotros creemos que el diagnóstico está claro hace mucho tiempo, y por eso es que estamos impulsando un plan de reactivación que tiene que ver con a lo menos tres dimensiones que son las principales, ¿no? Por un lado, la reactivación educativa, la reactivación pedagógica, ¿no? La recuperación de aprendizaje, que es algo que está en el centro de esta estrategia, que no es una estrategia de un año o dos años, es una estrategia que tiene que convertirse en política pública para los próximos diez años. Ese es el daño que se provocó en estos dos años de pandemia, y más, ¿no? En segundo lugar, el segundo componente tiene que ver con lo socioemocional, con la salud mental de nuestras comunidades educativas, que hay que atenderlas con urgencia, porque además, si no lo resolvemos, estamos dejando un problema que de no resolverse se vuelve habilitante para poder avanzar a los aprendizajes. Yo no puedo enseñar ni aprender si no tengo resuelto mis otros problemas que son hoy día socioemocionales, son de clima, son de convivencia, en fin. Y un tercer elemento que es muy importante tiene que ver con la situación de infraestructura, la situación del estado de la escuela a nivel nacional, que es muy deplorable, el último censo de infraestructura se hizo hace más de 12 años, la brecha que se detectó en ese tiempo eran 45 años para recuperar la capacidad del sistema, y la verdad es que hoy día es probablemente mucho más, vamos a hacer un censo justamente. Entonces, nuestro plan de reactivación educativa, de revinculación educativa también, porque muchos estudiantes se perdieron y hay que recuperarlo y devolverlo a la escuela, es la estrategia que nosotros creemos que va a apuntar justamente a los mejoramientos de los aprendizajes, va a generar las condiciones para recuperar la normalidad, por decirlo de alguna manera, en este contexto de pandemia que no se va a ir nunca, hay que aprender a vivir con ella. Si lo aplicáramos al tema de la medicina y uno fuera uno de estos médicos viejos, estos médicos generalistas, que lo miran completo ustedes, el problema de la educación hoy día es un problema que tiene un tema estructural inicial y tiene que ver con una cosa que quiero preguntarle si están de mi posición, de mi manera que no sé si está dentro del programa de este gobierno, me refiero a la inexistencia de las escuelas normales, las escuelas normales formaron a un tipo de profesor que dio gloria a la educación chilena en Chile y en el extranjero formando un tema educacional, eso murió en la década de los 70 y nunca más en la democracia se volvió a reaccionar, ustedes tienen una visión sobre esto y además sobre la formación de los profesores también. Sí, claro, o sea, el debate de la formación inicial docente es un debate de mucho tiempo, ¿no? Uno mira con nostalgia a la escuela normal efectivamente, pero también la educación, la ciencia de la educación ha cambiado, ha variado, se ha desarrollado en el tiempo, yo creo que lo más relevante que se ha hecho en políticas docentes en los últimos años justamente es el sistema de desarrollo profesional, que hace varias cosas que son bien interesantes, por un lado establece la obligatoriedad de que las instituciones que forman profesor y profesora estén acreditadas, algo que no existía antes, no era obligatorio. En segundo lugar establece que solamente las universidades pueden formar profesores y ya los institutos profesionales, los CFT ya no pueden formar más educadores, sobre todo formaban educadores de párvulo y profesores generalistas básicos, ¿no? Entonces hoy día es exclusiva responsabilidad de las instituciones de educación superior universitaria. En tercer lugar establece puntajes mínimos para poder acceder a la pedagogía, es decir, se van poniendo requisitos que uno tiende a pensar que van apuntando justamente a ir mejorando las capacidades profesionales de profesor y profesora. Además, con evaluaciones de inicio y de medio término de las carreras de pedagogía para poder tomar medidas correctivas antes del egreso de los estudiantes. Y además, y lo que sí nosotros estamos haciendo con este gobierno, con nuestro gobierno y tenemos esa propuesta de programática, es fortalecer el centro de perfeccionamiento, el CPIP, que también dentro de las políticas educativas es como parte de la historia de la educación en Chile. Usted recordará la creación del CPIP allá en la década de los 60, en el gobierno del presidente Eduardo Frei Montalva, un tremendo hito de la educación chilena, y hoy día si usted va al CPIP es un pueblo abandonado. Queremos recuperar la capacidad del CPIP, queremos que vuelva a ser esa institución responsable de la formación continua, porque yo le hablé desde la formación inicial, la escuela normal es formación inicial, es antes de que el profesor exista, es para formar profesores, pero está de este otro componente, que es, ¿qué hacemos cuando los profesores han egresado de la universidad y comienzan su vida? Por ejemplo, yo le voy a recordar a un profesor que ya falleció, que fue diputado comunista, fue intendente de esta región, le tuve y le tengo un gran aprecio por lo que fue el Luis Cuastavino, Cuastavino en un libro escribió a propósito de la pedagogía, y tenía una idea de que en realidad la forma de generar buenos maestros era que para generar por ejemplo maestros de escuelas rurales, el maestro de escuelas rurales le dijera usted va y aquí tiene un subsidio educacional cuando lo manda a otra parte, o sea, la concatenación de las políticas públicas en los diferentes ministerios se demuestra en eso y en otras cosas, ¿ustedes tienen alguna forma, han pensado en esta nueva gestión desarrollar algo como eso? De hecho, estamos haciendo un trabajo intersectorial pero hoy día estamos en la fase interna no ministerial porque fíjate que hay un gran problema que hoy día tenemos un déficit de profesores a nivel nacional tenemos falta de de profesores en determinadas zonas del país y en determinadas áreas del conocimiento entonces estamos desarrollando una estrategia que tiene que ver justamente con cómo nos hacemos cargo de este déficit porque hay otro fenómeno que también está ocurriendo y es que tenemos una falta de matrícula en las escuelas públicas aumentado la demanda de las escuelas públicas y hoy día nos faltan salas de clase también con focalizaciones en determinadas zonas del país el factor migratorio por cierto que ha ayudado harto en aquello pero no es el único factor que lo explica entonces el CPIP hoy día está encabezando una estrategia que tiene como propósito justamente articular un diseño intersectorial pero también de colaboración con instituciones de carácter privado fundaciones que están preocupadas de la profesión docente para poder arribar a una estrategia de desarrollo del fortalecimiento de la profesión docente para traer nuevos talentos a las universidades para poder cubrir la demanda de profesores que tenemos en los territorios donde faltan profesores porque justamente el estado tiene que garantizar el derecho a la educación y para eso no solo tiene que tener escuelas también tiene que tener maestro y maestro y si eso implica pensar en incentivos como los que usted está señalando recién para poder llegar a vivir y para poder llegar a generar lagos para poder llegar aquí donde la escuela pública es la única alternativa de educación para los estudiantes de la zona bueno tenemos que pensarlo eso es parte de la discusión que está por cierto sobre la mesa el principio general del gobierno presidente Boric es potenciar la educación pública porque es la única que puede garantizar irrestrictamente el derecho a la educación más obviamente eso no significa que no consideremos el papel colaborador de los privados ahora justamente eso y qué va a ser con los privados porque los colegios particulares subvencionados de una u otra manera durante los últimos 20 años han representado para mucha gente como un estatus social digamos mi hijo lo tengo en un particular subvencionado no lo tengo hay escuelas públicas de gran nivel y hay otras que no hay sistemas públicos que funcionan muy bien y otros que funcionan muy mal entonces cuál es la visión que tiene usted como subvencionado bueno lo mismo podríamos decir de los particulares mencionados hay algunos que lo hacen muy bien y otros que lo hacen muy mal es como todo en la vida si uno por ejemplo revisa y hay estudios bien interesantes que se han hecho a lo largo de los años hay dos estudios que yo recuerdo con mucha nitidez uno que hizo desde la Universidad de Chile ¿cómo se llama este chico que fue precandidato presidencial también? bueno después me voy a acordar pero ese estudio lo que hacía era comparar los resultados del CIMSE por dependencia es decir por tipo de establecimiento educacional público particular subvencionado particular pagado pero después lo controlaba por nivel socioeconómico de los estudiantes y cuando los comparas por nivel socioeconómico de los estudiantes tú te das cuenta que en general los resultados educativos no son muy distintos entre unos y otros es más incluso lo público es levemente mejor que lo privado lo particular subvencionado entonces claro en los grandes números en los promedios se esconde un poco esta realidad que en definitiva te dice que el contexto escolar y la condición socioeconómica de los estudiantes pega muy fuertemente en los resultados educativos por cierto hay experiencias que se escapan de aquello pero esa es la norma por otro lado hay otros estudios muy interesantes como el de Gregory El Aqua que hizo cuando estaba en la Universidad Diego Portales hizo un estudio donde Geo referenció los resultados del CIMSE por territorio y mostraba cómo las familias tomaban decisiones de sacar a su estudiante a su hijo de un colegio municipal de una escuela municipal con un puntaje CIMSE de 200 puntos por decir algo 250 puntos a un establecimiento particular subvencionado con más bajo puntaje ¿qué explican esas decisiones? si se supone que en definitiva el CIMSE te tiene que indicar entre comillas digamos a las familias dónde está la mejor escuela entonces la decisión muchas veces tiene que ver con otras cosas como por ejemplo la infraestructura el estado de la infraestructura cómo se ve la escuela si está bien si no está bien si el baño está bueno si está pintada otras cosas que son muy relevantes también como el clima escolar la seguridad que tienen los papás o sea el tema el tema el clima escolar que tiene que ver con desde el hacer o no hacer clase hasta la violencia que se ha detectado uno no se puede echar la culpa al momento que se vive pero tampoco se puede mirar para el lado hoy día el momento actual es de una violencia muy fuerte en la sociedad y esto está repercutiendo en la escuela ¿hay una política del gobierno sobre esto de poder de poder cambiar apuntar a modificar esta conducta? por supuesto que sí o sea nosotros estamos tomando las medidas que podemos desde educación porque este es un problema mucho más estructural y sistémico usted lo ha dicho la sociedad en general se percibe que está más violenta que antes o quizás está más evidenciado hoy día las redes sociales también nos permiten mostrar mucho más o difundir mucho más situaciones que quizás antes ocurrían y que no se difundían de esta forma pero evidentemente que la escuela no está exenta de este contexto no está en una isla no está en otro mundo perdón su secretario usted vive en Santiago ahora ¿no? yo vivo en Santiago ahora entonces pregúntelo a sus amigos de acá porque están produciendo hechos que jamás habían visto un papá le roban el celular en la micro en la avenida Pedro Mont y le pegan cuatro puñalas y lo matan delante delante del hijo esas cosas no se veían en el puerto ni en viña no, no, sí lo sé lo sé yo solo me fui el 2008 de vuelta o sea me fui a Santiago el 2008 así que tengo claro lo que pasaba lo que no pasaba acá en el puerto y en ese sentido uno lo va reconociendo por eso es que este problema es mucho más estructural y multifactorial pero uno se hace cargo de lo que puede y acá hemos trabajado con la subsecretaría de prevención del delito con los equipos de desarrollo social del Ministerio de la Escultura y la Arte tenemos prontamente una reunión también con el Ministerio de Deportes porque creemos que esto no lo enfrentamos solos esto tiene que ser enfrentado multisectorialmente multisectorialmente interministerialmente en ese sentido es que nosotros estamos en este plan de reactivación uno de los componentes como yo le decía es justamente lo que tiene que ver con la convivencia escolar y los apoyos socioemocionales eso lo tuvimos que traer a valor presente a tiempo presente porque la estrategia está en desarrollo es decir todavía no se hace pública entonces tuvimos que adelantarnos y ya estamos trabajando con hemos hecho pública de hecho orientaciones al sistema para trabajar el tema de la convivencia escolar en este nuevo contexto porque todo lo que había está desfasado nosotros teníamos una política de convivencia escolar vigente como Estado que ha sido muy sólida incluso más allá del sector político que gobierne en este caso el Ministerio de Educación ha sido muy sólida muy reconocida pero está desfasada se avanzó mucho durante mucho tiempo en lo que tenía que ver con contención y hoy día se estaban entregando herramientas para que el sistema siguiera desarrollando la política de convivencia y hoy día probablemente tenemos que volver atrás en la política de contención o sea volver atrás en varios años de desarrollo de la política de convivencia elemento súper importante eh Rodrigo como me tocó estar en el colegio en San Bernardo donde hubo esta balacera que fue uno de los primeros hechos de connotación pública que hubo en materia de convivencia escolar que ocurrió afuera de la escuela y lo que nos decían los profesores no conocemos a los estudiantes llevamos dos años donde la única interacción que tenemos al menos con dos cortes completas del colegio son telemáticas o sea primero y segundo medio no los conocemos no se conocen entre ellos y eso es un problema se nos casca el tiempo tu secretario usted tiene que volver el tiempo es corto pero lástima fíjese conversemos de nuevo las puertas están abiertas es bueno pero imagínese usted conoce todo apoderado a Leonardo Murial de agarrarse a balazo en la puerta del colegio por una cosa todavía nadie entiende que pasó cuestiones que ese nivel de que mensaje le puedo dar a las comunidades escolares y a los profesores y a los alumnos de la quinta región en esta visita que está haciendo en primer lugar este es un problema del conjunto de la sociedad que necesitamos que los adultos cumplan su rol muchas veces los adultos no aparecen en esta foto y la pregunta que uno se hace es ¿dónde están? ¿dónde están los profesores? ¿dónde están las familias? creemos que es súper importante que empecemos a hacernos responsables en definitiva de esta situación más estructural el segundo punto el segundo punto es que como Estado nosotros estamos trabajando hoy día en estrategia y vamos a desarrollar acciones intersectoriales pero también que involucran recursos yo creo que ser muy enfático en esto porque muchas veces se anuncian orientaciones y cosas pero que en la sustancia deja poco y queremos entregar recursos importantes para esta política de hecho solo ahora vamos a invertir más de 1500 millones de pesos y vamos a aumentar esa inversión para el próximo año obviamente entendiendo que ahora tenemos un presupuesto acotado y que viene heredado más bien y la idea es justamente ponerlo a disposición de las comunidades educativas que están más afectadas por situaciones de violencia creemos que es importante focalizar también esfuerzo hacia allá y en conjunto con la subsecretaría de prevención del delito y las demás subsecretarías abordar el problema de la violencia desde la perspectiva más estructural yo creo que es importante confiar en la escuela recuperar la presencialidad desarrollar actividades al aire libre el deporte la cultura son herramientas que tenemos a disposición para poder airear un poco esto y volver a recuperar y avanzar en este reencuentro educativo que creo que es tan necesario después de dos años muchas gracias subsecretario gracias Rodrigo para los canales regionales es muy importante nosotros en esta región yo presido además una asociación general de canales en todo Chile le ofrezco abrir las puertas para que usted vaya con los canales regionales de allá a través de nuestra asociación nos interesa mucho a los canales locales que las autoridades nuevas sepan que existimos y que somos el medio que la gente ve en la región es un gusto tenerlo por aquí muchas gracias muchas gracias a disposición también y usted que nos está mirando él es un hombre joven estudió en Valparaíso en la universidad de Valparaíso estudió en la escuela de recreo y es hoy día el nuevo subsecretario de educación que estén ustedes muy bien Música Música Gracias por ver el video.